Como poder recuperar tu amor, como sacar la tristeza de mi corazón, y el mundo todo dirá por ti, como sanar de este profundo dolor, siento poder por mis venas, tu respiración, estoy dando en nada aquí. Y las de mis sueños me veo, si en ti no me muero, y ese corazón te robaste cuando te marchaste, te marchaste con mis besos, con mis besos y mis sueños, y ese corazón está latiendo cada vez más lento, estoy sintiendo en mis adentro, como el fuego no se apagó. ¡No se apagó! ¡No se apagó! ¡No se apagó! Música Este corazón te robaste cuando te marchaste, te marchaste con mis besos, con mis besos y mis sueños. Este corazón está batiendo cada vez más lento, estoy sentiendo en mis alimentos, como el fuego no se apagó. Sin ayer, sin ayer, mientras que existe el amor, no se apagó el amor, tu amor, tu amor, tu amor, y este corazón. Y sus manos arriba, y todos con sus pies, ya saben, así como nosotros, que retiembren el hogar. ¡Más fuerte! Ese corazón te robaste cuando te marchaste, te marchaste con mis besos, con mis besos y mis sueños. Ese corazón está batiendo cada vez más lento, estoy sentiendo en mis alimentos, como el fuego no se apagó.